Yo, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si el torno a mi giraba el mundo como siempre Y el mundo gira en su espacio divinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo Por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Que no soy el hada al verte allí Que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene linda Y ese día verá El mundo Que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene linda Y ese día verá Su noche muere y viene linda Su noche muere y viene linda